Honestidad por Laboral Cucha A ver, techo panorámico no tiene, pero tiene todo lo que yo necesito Cuando es que sí, es que sí Crédito e ilusión, Laboral Cucha Señor Sánchez, ¿hay tiempo para volverlo a intentar? ¿Se puede intentar en septiembre o elecciones? Y así es como abandonaba Pedro Sánchez el Congreso tras perder la investidura Caras largas al término de una sesión de infarto Donde ni siquiera el ofrecimiento in extremis de Unidas Podemos ha servido para sacarla adelante Le hago desde aquí una nueva propuesta Renunciamos al Ministerio de Trabajo si ustedes nos ceden las competencias para dirigir las políticas activas de empleo Hemos demostrado una noble voluntad de acuerdo No conozco precedente alguno en el que un dirigente se sienta humillado Ante la oferta de una vicepresidencia del gobierno o de un ministerio del gobierno de España Entre los noes de hoy, el de Navarra suma tal y como estaba previsto Reproche a Sánchez, le reprochan lo que consideran una incoherencia Entre lo que se pide en Madrid y lo que ocurre en Navarra No hay que tener problemas Usted les propone, les dice, tanto al Partido Popular como a Ciudadanos Que se abstengan para no depender de los independentistas Y en el único sitio que usted puede pactar para que los independentistas no manden Y gobierne PP, Ciudadanos y Unión del Polo Navarro que ganamos las elecciones ¡Pactan con los independentistas! El Parlamento de Navarra que ha convocado una sesión de mesa y junta para el próximo lunes Se quiere habilitar todo el mes de agosto para la investidura de María Chivite en Navarra Primer encierro de las fiestas de Tudela Ningún trasladado a pesar de que motivos ha habido como este En el que el toro apunto a estado de coger a ese mojo Carrera rápida y limpia de la ganadería pincha de Lobos 25 de julio, en honor a Santiago, copatrón de Tudela La orden del volatín ha sacado en volandas al santo Que ha sido aclamado por las calles del casco antiguo Un honor el poder llevarlo, además siendo una tradición de mi padre Lo llevaba hace años y está muy bien Pues es un orgullo que sepan que haces el mundo de la hípica Que ya es complicado y que te llamen para hacerlo es un orgullo Los tubulanos han colocado miles de flores a los pies de Santa Ana Que aguarda serena y tranquila para celebrar mañana su día Una tradición que se remonta a los años 70 Esa zona se impuso 2-5 a la Morevieta en el segundo encuentro de esta pretemporada Los hombres de Arrasaté golean a un segunda B con numerosas ocasiones tras el empate inicial Votos a favor del candidato 124 Votos en contra del candidato 155 Abstenciones 67 Al no haberse alcanzado la mayoría requerida Y en consecuencia al no haberse otorgado la confianza de esta Cámara para la investidura Esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey A los efectos de lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Constitución Se levanta la sesión Pues así es como Pedro Sánchez abandonaba el hemiciclo tras fracasar en su intento de ser investido presidente Terminaba así un idilio con Unidas Podemos tras intentos hasta última hora por buscar un acuerdo Caras largas al término de la sesión también de Pablo Iglesias Que abandonaba el salón de pleno sin ni siquiera mirarse a la cara con Albert Rivera Con quien se cruzaba por delante Se consuma por tanto el fracaso Pedro Sánchez pierde la segunda votación de su investidura Tras la imposibilidad de acordar un gobierno con Unidas Podemos Pedro Sánchez ha salido del Congreso con el récord de España de fracaso en investiduras Van dos, la de hoy y la de 2016 Este jueves no logró ni de lejos la mayoría simple que necesitaba Tras el fracaso de sus negociaciones con Podemos El resultado final, 124 votos a favor, 155 en contra y 67 abstenciones Iglesias ha rechazado por insuficiente la oferta final de Sánchez Una vicepresidencia social y tres ministerios, vivienda, igualdad y sanidad Hemos demostrado una noble voluntad de acuerdo No conozco precedente alguno en el que un dirigente se sienta humillado Ante la oferta de una vicepresidencia del gobierno o de un ministerio del gobierno de España Y le hago desde aquí una nueva propuesta Renunciamos al Ministerio de Trabajo si ustedes nos ceden las competencias para dirigir las políticas activas de empleo en este país No lleve a los españoles a elecciones, negocie con nosotros desde el respeto Los socialistas han recordado a Iglesias que es la segunda vez que impide un gobierno de izquierdas Iglesias por su parte afea al presidente en funciones que haya ninguneado y faltado al respeto a los suyos Y la oposición califica de bochornoso el espectáculo de mercadeo de cargos y disputa de sillas Y no les han importado las ideas, ni la política, ni siquiera España Solo cargos y prebendas para duplicar un gobierno ya hipertrofiado Han demostrado que son incapaces de pactar para construir Solo se alían para destruir como en la moción de censura No puede pretender seguir jugando la ruleta rusa con nuestro futuro Y encima pedir que nosotros pongamos la bala Han intentado repartir España con un botín Pero le digo una cosa Por mucho que alargue la escena Por mucho que alargue el teatro, porque esto seguirá Vaticino que el espectáculo, señores, seguirá Seguirá como un culebrón de verano Repartiéndose ministerios, insultándose como han hecho entre ustedes Pero los españoles no se merecen ni este espectáculo Ni un gobierno con esta banda Ni desde luego un presidente como usted Sánchez ya no es oficialmente candidato a la presidencia Deberá esperar a que el rey le designe de nuevo Si consigue restaurar los puentes con Podemos Que hoy han saltado por los aires Tiene dos meses para hacerlo De lo contrario, el 23 de septiembre Se disolverían las cortes Y el 10 de noviembre Iríamos de nuevo a las urnas José H. Bildu se ha abstenido en Madrid En espera de lo que hagan en Navarra En la investidura de María Chivite El portavoz de la formación independentista Decía esto esta mañana Porque nos debemos a nuestro pueblo Y nuestro pueblo, una parte importante de él El que se ubica en la comunidad autónoma vasca Les premió a ustedes, a los señores del Partido Popular De ciudadanos y de Vox con cero diputados De sobras conocido que Euskalerría a Bildu No tiene sentido de Estado español Pero nos sobra sentido común Y sabíamos y sabemos Que lo que nos piden los ciudadanos y ciudadanas De bien, la gente humilde Las clases trabajadoras Es que impidamos que negras tormentas Acechen el alba Palabras que no han sido pasadas por alto Por el diputado de Navarra a Suma Carlos García Danero Que le decía esto a Pedro Sánchez Señor Sánchez Después de haber oído al portavoz de Bildu ¿Usted cree que le puede apoyar Bildu en Navarra Para que no gobierne un gobierno constitucionalista? ¿Usted cree que ese es un socio bueno para usted? Hay que recordar que usted Les propone, les dice Tanto al Partido Popular como a Ciudadanos Que se abstengan para no depender de los independentistas Y en el único sitio que usted puede pactar Para que los independentistas no manden Y gobierne PP, Ciudadanos y Unión del Polo Navarro Que ganamos las elecciones ¡Pactan con los independentistas! Hay dos opciones O un gobierno constitucionalista Que ha ganado las elecciones O un gobierno del Partido Socialista Apoyado con Bildu Y usted ahí dará ejemplo De si de verdad El ofrecimiento que le hace al señor Casado Y al señor Rivera Es creíble o es solo cara a la galería Es que ahí lo vamos a ver Ahí va a estar la prueba del algodón Pues se ha dicho que la negociación de investidura De María Chivite es independiente De la de Pedro Sánchez en Madrid Pero lo cierto es que Los movimientos van a llegar Finalizado este debate de investidura La mesa y junta de portavoces Se reúne el lunes Para habilitar el mes de agosto De cara a la investidura de Chivite Queda pendiente conocer Si hay acuerdo de gobierno Tras el acuerdo de programa de legislatura La semana pasada El Partido Socialista Y sus socios de Geroabay Podemos, Izquierda, Esquerra Retomaban el pasado martes La negociación Pero el jueves Se cancelaba Dado que había propuestas También de Podemos Además de las de Geroabay Que debían ser analizadas Socialistas y nacionalistas De Geroabay Señalaban ayer Que el acuerdo de gobierno Está muy avanzado No hay de momento Valoración alguna De Podemos Navarra Suma Ha pedido la dimisión Del concejal de Berriozar Y director general De la administración local Sabilasa De EH Bildu Ya que consideran Que ambos cargos Son incompatibles Los regionalistas Reacciona así Al informe Que ha emitido El propio ayuntamiento De Berriozar En el que admite Esa incompatibilidad Entre sus funciones La formación Critica también El silencio Del gobierno de Navarra Que la semana pasada Señalaba que estaba Estudiando el caso Y entre tanto Hoy se han conocido Los datos de la EPA Relativos al último trimestre Del año Navarra se coloca A la cabeza Entre las comunidades Autónomas Con menor tasa de paro Navarra se revela Como la comunidad Con la tasa de paro Más baja De todas las comunidades Autónomas Los datos de la EPA De este último trimestre Arrojan un total De 24.100 personas En paro Tras una bajada De 1.200 Que se elevan A 7.200 personas Menos en el paro En los últimos 12 meses La tasa de paro En Navarra Según la EPA Es la mitad Que la media En España El 7,5% Frente al 14 Del conjunto nacional Del total de parados En Navarra Un 6,7% Son hombres Frente al 8,5% De mujeres La ocupación Aumenta en 10.000 personas Situándose en 293.700 9.700 personas Más que hace un año En Navarra Hay un total De 259.100 hogares De los que Cerca de 187.000 Tienen algún miembro activo Ocupado O parado Y el resto En torno a 72.000 hogares No tienen A ningún miembro En situación de activo 9.600 hogares Tienen a todos Sus miembros en paro 1.100 más Que los registrados En el mismo periodo De 2018 Primer encierro De las fiestas De Tudela Protagonizado por Toros De la ganadería Navarra Pincha De Lodosa Carrera rápida Y sin grandes Sobresaltos Calurosa mañana La de hoy 25 de julio Para dar comienzo A los encierros De Tudela La banda de música De la capital Rivera Se encargaba De hacer más ligera La espera Eran los primeros compases De un encierro Que no ha contado Con excesiva afluencia De gente Para ser el primero Pero sí Con muchos espectadores Que han poblado el vallado Los mozos charlaban Y calentaban Antes de la suelta De los toros La manada De la ganadería Pincha de Lodosa Llegaba a toda velocidad A la curva De Vaqueroja-Coste Un toro abría el paso Seguido de un cabestro Y detrás El resto de las reses Cerraba el grupo Un toro Que ha dado el susto Del encierro de hoy A punto ha estado De coger a este mozo De pantalón vaquero Que se libraba Por centímetros Las reses Enfilaban La avenida de Zaragoza Con el mismo ritmo Más allá De ese susto Que veíamos Los toros No han hecho Mucho más Por los mozos Que han podido Ponerse delante De los astados Para medir fuerzas Fugaz pasó En la última curva Camino De la chata De Griseras Dos minutos Y 45 segundos De encierro Que se ha saldado Sin traslados Al hospital Un joven Pamplonés De 21 años Ha sido atendido Por una erosión En la mano Y un vecino Demurchante De 41 Por un golpe En el brazo Mañana Día grande De las fiestas Turno Para la ganadería Riojana De Toropasión Tú de la que ha rendido Hoy honores A Santiago Es la primera De las procesiones De las fiestas Una tradición Que aglutina Cada año A más personas Que acompañan Al santo En su día Al son del pasodoble De Marcial Tú eres el más grande Bueno Cuenta la leyenda Que hace años Estaba Marcial Alanda Hospedado En una pensión Que estaba En el recorrido De la procesión Entonces Un músico Que era muy cachondo Se le ocurrió Tocar el Marcial Alanda Y desde entonces Se quedó Como marcha de procesión Este paso doble Y ya es tradición Y ya es tradición Todos los años Se toca Santiago Procesión Acompañado De decenas De tudelanos Pues porque Yo porque me gusta Porque lo tengo Como tradición Y me gusta Venir a las procesiones Me parece muy bonita Y muy interesante Acudimos cada año A verla Siempre, siempre Somos bastante fans De la procesión Por devoción a Santiago Que es patrón de España Y de tudela Me parece Que Son muy bonitas El clero Autorizó desde entonces Que se tocara Como excepción Una canción laica En una procesión A Santiago Lo acompaña Además de la banda De música Y los gaiteros La comparsa De gigantes Y cabezudos Es un poco Vamos a decir Curiosa Porque se hace Con la marcha De marcial Es un paso doble Y tal Y es una Tiene un encanto Esta procesión Es el encanto Del marcial Su cofradía Lo adorna Con albahaca Como manda la tradición Un honor El poder llevarlo Siendo una tradición De poco menos De mi padre Que lo llevaba hace años Y está muy bien Y los tudelanos Se unen a ella Es una tradición De toda la vida Y nos gusta Y bueno Pues hay que llevarla Es como muy tradicional Además es muy bonito Este año Edurne es la encargada De encarnar al apóstol Pues es un orgullo Que sepan Que haces El mundo de la hípica Que ya es complicado Y que te llamen Para hacerlo Es un orgullo Después de que Tudela Le rinda honores Santiago vuelve a la catedral Hasta el año que viene Pues mañana Día grande de las fiestas Procesión de Santana Que podrán seguir aquí En directo En Navarra Televisión Arropada por la devoción De los tudelanos Santana sale a la calle Este viernes A partir de las 12 del mediodía Sigue con Navarra Televisión La procesión En honor a la patrona De Tudela Navarra Televisión La televisión de Navarra Santana que recibía esta mañana Miles de flores De los tudelanos En la ofrenda Víspera De su procesión Dían que también Se ha honrado Al tudelano ausente Llegaban los gigantes Y comenzaba La tradicional ofrenda Floral a Santana Y es que Es un acto muy emotivo Que pasa de generación En generación Desde que tengo uso de razón Primero con mis abuelos Luego con mis padres Tengo casi 92 años Y vengo todos los años Hace bastante Desde Creo que desde los 4 años O antes Sí, sí Desde que tengo hijos Cualquier tipo de flor Era válida para crear El manto rojo y blanco De Santana Todas O sea, rosas Claveles O sea Lo que quiera la gente Para que me entienda Pues mira Son unos claveles Tampoco estamos en crisis Tampoco se pueden hacer Ramos muy grandes Yo una rosa Pues a ver Este año toca claveles Pero año pasado eran rosas O sea que Depende de lo que pone el floristero Claveles rojos y blancos Por la tradición Da igual las flores que lleve Lo importante es el sentimiento Calculamos que hay todos los años Alrededor de unos 3.000 ramos O algo así Más luego hay una serie de centros También preparados por grupos Y cosas así Además de depositar los ramos Le pedían un deseo a su patrón Que proteja a mi familia No, si lo digo no se cumple Eso me lo guardo para mí Ofrecido para mi hermano Que está enfermo A escasos metros de la ofrenda La Peña La Jota Estaba homenajeando al tudelano ausente Pues esto es un acto Que se creó hace unos años Y es para recordar a gente Que es nacida aquí Que ha estado toda la vida Que ha ido contigo al colegio Que ha tenido que irse fuera A trabajar, a vivir Y te acuerdas de ellos Empiezas a hacer memoria Y dices pues ¿A quién podemos llamar? A ver que se lo conozca toda la gente La verdad es que es un orgullo Mucha emoción Y bueno pues Un placer Un placer No hay palabras Tampoco hay palabras Para el buen ambiente Que vive Tudela estos días Remite la ola de calor La segunda ola de calor del verano Policía Nacional ha tenido que atender A dos personas con golpes de calor Una en Pamplona Otra en Dancharinea La de Pamplona de 70 años Ha tenido que ser trasladada Al complejo hospitalario La ola de calor se despide hoy Lo va a hacer con fuerza Porque se esperan En las próximas horas Tormentas y fuertes rachas de viento Con la entrada de cierzo Que va a hacer bajar las temperaturas Incluso hasta 18 grados Se espera por tanto Un cambio brusco en el tiempo A última hora de la jornada A la ola de calor Le suceden tormentas Fenómenos meteorológicos Propios del verano Y de ello sabe mucho Nuestro siguiente protagonista La ola de calor llega a su fin A partir de esta noche Se esperan temperaturas más llevaderas Y no se descarta Alguna que otra tormenta Si estos episodios De olas de calor Pues al final Pues pueden acabar Desencadenando tormentas Hay que seguir la situación Los modelos Pero bueno A punta que podemos tener tormentas De hecho fue así Como empezó esta segunda ola de calor Por ejemplo El domingo a la noche Hubo tormenta A las cinco y media de la mañana Y yo creo que No la esperamos casi nadie No estaba previsto De hecho me pido durmiendo Y ahí no pude Igual de inesperada Que la tormenta Que hace dos semanas Afectó a la zona media Se puede haber caso Que en Pamplona Por ejemplo En San Jorge Esté diluviando Y en Iturramano Que haga una gota Son fenómenos muy puntuales Es difícil A Roberto Le apasiona captar Con su cámara Fenómenos meteorológicos En sus redes sociales Comparte sorprendentes Imágenes como estas Tanto para los cazadores De tormentas Como para los demás Mismo consejo Bueno Pues lo primero que les diría Es que no salgan ¿Vale? Que intenten hacerla en casa Aún así Las tormentas Son fenómenos Muy locales Y puntuales Y las predicciones No siempre aciertan Quedará Esperar Y comprobarlo A poder ser Desde casa En la crónica De sucesos Hay que lamentar La muerte De un motorista Anoche En Noain En la autovía Del Pirineo Un pamplonés De 36 años Vecino de Pamplona Que se salía De la carretera En el momento En que cogía El desvío Hacia la capital navarra Chocaba contra la vionda Y moría poco después Y vean estas imágenes Son teléfonos móviles Hasta 66 Que un grupo Se dedicaba a robarlos A peregrinos En el camino de Santiago No eran lo único Que robaban En albergues De Navarra Principalmente Aunque también había Robos en La Rioja En Burgos León Cantabria Palencia Pontevedra Asturias Lugo O La Coruña Policía Foral Y Guardia Civil Han esclarecido Hasta 108 casos Han sido detenidas Cinco personas Y se investigan Otras siete Todas de Bilbao Se alojaban Incluso en los albergues Y aprovechaban Las horas nocturnas Para dar acceso Al resto de miembros Que se hacían Con todo lo que podían Y ha sido detenido Un hombre de 56 años Tras atracar una farmacia En el barrio De Mendillor Y de Pamplona El hombre era arrestado Ayer a los pocos minutos De cometer el robo Mientras trataba De realizar otra compra En otra farmacia Había amenazado A la dependienta Con un arma blanca Y era detenido Tras salir de la farmacia Con esa recaudación Era vecino del barrio Y la colaboración ciudadana Permitió a los agentes Localizarlo Y detenerlo Cuando entraba En esa otra farmacia Como decimos Para comprar Ya lo han visto Hoy día de Santiago Patrón de España Y en el Lar Gallego Lo han celebrado Aquí en Pamplona Como van a ver Es el chupinazo No contaba con ellos Porque aunque muchos gallegos Estén lejos de casa Orgullosos celebran este día Eso no cabe duda Es a ver Como te diría Como una Galicia pequeñita Pero así Para compartir Con todos los navarros Soy orgulloso De ser gallego Sí señor Es que no puedo Renagar a mi tierra Todo el mundo Es bienvenido Bueno Uno no es de donde nace Sino de donde pase Ya yo pasé por Galicia Me siento gallego La alegría Las gaitas Y por supuesto Las muñeiras Inundan la calle de San Fermín Durante cuatro días de fiesta Tocando la pandereta Tocando la pandereta Como que no Hay que tocar la pandereta Un poquito Música Y múltiples actividades Para grandes y pequeños Que finalizarán el domingo Día grande Con la misa La procesión El baile La comida popular Y lo que tampoco puede faltar Hacemos 50 litros de caimada Para repartir gratis Mientras tanto Pueden ir calentando Frente al Lar Gallego De Pamplona Osasuna sigue con su buen Comienzo de pretemporada Ayer conseguía una abultada Victoria ante el equipo De segunda B El Amorevieta Victoria abultada En el segundo encuentro De pretemporada De Osasuna Que se enfrentaba A la Amorevieta La lluvia llegó también En forma de goles Nada más y nada menos Que siete se pudieron ver Aunque los locales Se adelantaron en el marcador Osasuna consiguió darle la vuelta Gracias a Juan Villar Y Roberto Torres En un primer tiempo Que se cerraba Con poca lucidez Por parte de Osasuna Aunque la Amorevieta Empataba al cuarto de hora De empezar la segunda mitad En esta Osasuna demostraba Una notable mejoría Tan solo seis minutos Después comenzaba La ventaja osasunista Fran Mérida Metía el 2-3 Y tras dar En el poste David García Aridane Que había salido En la primera parte Sustituyendo a Jorge Rando Por un problema muscular Metía el 2-4 Osasuna mostraba así Su superioridad Y llegaba El quinto de las botas De Marc Cardona Ya casi A punto de finalizar El encuentro Un buen resultado Para el equipo rojillo Que fue claramente De menos a más Osasuna Osasuna Es un sueño Un sueño que tenía En la recámara Que todos tenemos Que soy una privilegiada Porque lo he podido cumplir Y ahora está a punto De echar el cierre Débora Libros Nació para romper Con el esquema De las librerías tradicionales Pues que las secciones Fueran distintas Le ponía recomendaciones En los libros No puedes ver Ni el autor Ni el título Les pongo Una etiqueta Con la pista Y el género Y había gente Que lo aprovechaba Para regalo Un regalo sorpresa También Hay gente Que se ha llevado Navidades Por lo del amigo invisible No pienso Le llevo un libro Un lugar entrañable Con rincones como este Para tomar algo De manera gratuita Y un espacio Con libros Libres de fajas Apilados en cajas Para quien les encontrase Utilidad alguna Quedan cuatro semanas Y muchos libros Que vender Donar O devolver A las editoriales Y la gente Que quiera Y aprovechar Ese descuento Del 5% El libro nuevo Los usados Los bajamos A 3 euros Son muchos Los que notarán Su ausencia Me está llamando Mucho la atención Que para llevar Solamente 3 años Y medio El impacto Que parece Que había tenido Las copias digitales La piratería O el cambio de hábitos Están convirtiendo Las librerías En las últimas Trincheras Del siglo XX Nos vamos Lo vamos a hacer Con el encierro De Tudela Recuerden que mañana A las 12 en directo Podrán seguir A través de Navarra Televisión La procesión de Santana Nada más Feliz noche La procesión de Santana La procesión de Santana La procesión de Santana Honestidad Por Laboral Cucha A ver De hecho panorámico no tiene Pero tiene todo lo que yo necesito Cuando es que sí Es que sí Crédito Ilusión Laboral Cucha La procesión de Santana Ángel Agrega